Música Pasar el tiempo con vos Me da calor Siento calor Me encuentro una situación Mientras soltas otro tono Quiero abrazarte sin dedos que tengan espinas Quiero sacarte por día mil cien sonrisa Cuando te vas, espero el plazo No vuelve más, no Creo que yo sé conquistar su lado audaz Voy a dejarte marcado tu propio enigma Voy a tocarte con todo lo que eso implica Ah, 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 ah Y aunque ya me aleje, te quedará Un nido de peces para bailar Moja tus ideas cuando se van Un nido de peces, te hará olvidar Aunque ya me aleje, te quedará En tu apartamento, te alojará Un nido de peces Haciendo splash Haciendo splash Nunca se irán Nunca se irán No llegar Un nido de peces para bailar Un nido de peces para bailar